Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Buenas tardes, buenas, depende de dónde nos estén escuchando. Buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y esto es Kaysen Knowledge, webinars o contenidos en español que consideramos de buen impacto para que ustedes puedan tener acceso a temas interesantes de discusión. Bueno, esperamos que sean interesantes, ¿verdad? Para ver si alcanzan a ver ya una lámina que dice diseño de la agenda, la clave de una planeación estratégica efectiva, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí la ven? Muy bien. Pues yo quiero pensar que sí la ven, ¿no? Quiero pensar que sí la ven. Muy bien. Entonces, estamos ya en ese tenor. Miren, hay muchas maneras de hacer planeación y ahí es muy importante comentar con ustedes que hay pues toda una, no lo voy a decir así, aunque algunos me peguen, pero hay toda una ciencia que tiene que ver con la creación de la misma planeación, es decir, cuál es, cuál es, no la aplicación llamada planeación, sino lo que serían las personas que investigan sobre el tema de planeación, ¿no? Más sin embargo, en general, cuando hablamos de planeación, pues estamos hablando más bien de la aplicación organizacional de la teoría de planeación. Entonces, más bien aplicamos los conceptos, las herramientas, los modelos que existen de planeación en nuestras organizaciones. Y uno de los elementos que por lo menos yo considero que es sumamente importante es lo que se conoce o que se debería de conocer como el diseño de una agenda. Si tú eres consultor y me estás escuchando, pues cuando te proponen que hagas un ejercicio de planeación o si tú eres el director de planeación o es el director de administración y finanzas y vas a hacer algún ejercicio de planeación, que bueno, siempre se recomienda que tengas un facilitador externo, no tanto porque el facilitador sepa más de lo que se va a tratar en ese taller, sino para que todos los que son de la organización se dediquen en tiempo y forma a la búsqueda y a la reflexión de esta planeación misma. Entonces ya no haya necesariamente que uno de los internos tenga que ser el facilitador. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero uno de los puntos críticos para que un ejercicio, bueno, yo digo ejercicio, pero bueno, pueden ser taller o talleres, reunión o reuniones de planeación tengan mucho éxito, es sumamente importante que exista una correcta agenda. La agenda pues tiene varias formas de explicar, ¿no? ¿Qué es una agenda? Entonces, en primer lugar, una agenda es no solamente un programa, ahorita lo vamos a ver, sino pues tendría que ver en qué dirección y en qué alineación quieres tú llevar las cosas. Por eso cuando alguien dice, es que fulano tiene una agenda escondida, bueno, es que tiene un objetivo y un interés particular. Entonces, la agenda de un proceso de planeación pues también tiene un objetivo y quiere lograrlo. Y vieran cuántos ejercicios de planeación se arrancan y no tienen claro ni siquiera el objetivo de lo que quieren, pero no es el tema del día de hoy. Entonces, la agenda normalmente pues se ve muy bien traducida a lo que es un programa de tiempos que incluye objetivos, fases, actividades y obviamente los entregables que pretendes obtener de esa sesión o sesiones en donde les vas a dedicar tiempo para generar pues normalmente un proceso de cambio dentro de tu organización. Eso no importa si es chica, mediana o grande. Debe de contener normalmente actividades que son, que yo asumo y digo que son actividades que se deben de hacer antes de las reuniones de planeación. Y dos, las actividades mismas de las sesiones de planeación. Si ustedes están acostumbrados a hacer talleres de planeación, bueno, sería la agenda del taller de planeación, pero hay una serie de actividades que se recomienda que se hagan antes. Y obviamente todas las actividades que deberían de estar en la agenda completa, en la agenda mayor, de las actividades que se deberían de hacer posteriores a la reunión. Yo sé que esto suena muy obvio, pero la mayoría de las organizaciones realmente la sesión de planeación pareciera que es un rito y lo hacen, participan, pero una vez que ya está el plan, pues como que no está clara la agenda de cómo se va a llevar a cabo a lo largo del año. Obviamente hacen revisiones de presupuesto y hacen revisiones de estatus de proyecto, pero no necesariamente están alineando lo que se dijo en el taller como la estrategia que quería el negocio. Y entonces se vuelve un ejercicio que generalmente es anual, con revisiones trimestrales, pero no pasa de ser un ejercicio, yo digo, programático. Es decir, están básicamente revisando metas y calendarios. La agenda debería estar diseñada y alineada al propósito y necesidades de la organización del por qué quieres hacer un ejercicio de reflexión estratégica, un ejercicio de planeación. También hay ejercicios de articulación y hay otras maneras de generar insights o generar una lista de proyectos. Es decir, la planeación no es la única forma y debe de estar diseñada de acuerdo a los enfoques de planeación que se decide aplicar. Esto lo van a entender un poquito mejor después. Lo que pasa es que lo que pasa con la planeación es lo que a veces pasa con los médicos. Si tú te sientes mal y vas con un gastroenterólogo, seguro te va a encontrar algo en el sistema digestivo. Si tú te sientes mal y vas con un urólogo o un ginecólogo, en el caso de las damas, seguramente te van a encontrar algo en ese sistema. Entonces lo que se recomienda es que cuando vas a hacer un ejercicio de planeación, este es con un médico internista, con alguien que conoce muy bien diferentes modelos y diferentes approach o diferentes enfoques y dependiendo de lo que tú quieres, depende de lo que tú quieres, entonces se tendría que ir armando la agenda para poder utilizar el enfoque adecuado de planeación o si va a ser una combinación de planeación con ejercicio de alto consenso o va a ser un ejercicio de planeación con articulación o va a ser un proceso de planeación con modelos de innovación o lo que ustedes consideren, el experto o ustedes consideren que deberían estar aplicando para que la agenda de tiempos no sea un rito tradicional de un baile que ya se saben, sino que sea realmente dedicarle tiempo importante a algo que va a generar un cambio dentro de su organización. Entonces desde ahí ya empezamos a darnos cuenta que a veces no estamos haciendo bien las agendas, esa honestamente es la verdad. Entonces bueno, y mucho de esto es parte de nuestra experiencia. Ahora, ¿a qué le podemos entonces nosotros decir qué es una agenda de planeación? Pues normalmente la agenda completa, si ustedes están pensando en un proceso completo, anual, puede ser más de un año, pero vamos a hablar de un proceso anual, pues debería de por lo menos contemplar las siguientes etapas, es decir, alguien que va a diseñar la agenda tiene que entender cuál es el propósito de poder estar haciendo un ejercicio de reflexión, planeación o combinaciones con otros modelos. Entonces, digo, les puedo adelantar, a veces termina el ejercicio de planeación, pero no tienen claros los KPIs o los PIs, los indicadores y los métricos de cómo se van a desplegar a lo largo de la organización. Y hasta que no están por ahí del tercer trimestre, se dan cuenta que ni siquiera tienen los datos porque ni siquiera de los métricos, no tienen los métricos porque ni siquiera la empresa tiene la manera de tener los datos. Entonces como que pues te hubieras dado cuenta de eso desde hace un año. Entonces está el propósito, los objetivos claros, la metodología, los entregables, que es la manera en que nosotros lo visualizamos. Y una parte muy importante es quiénes deben de estar en ese taller. Normalmente hoy estamos acostumbrados en nuestras organizaciones que deben de ir los jefes, la alta dirección, los mandos gerenciales, a la planeación, pero no pensamos en el entorno. Entonces yo tengo también mi sobrevivencia o mi crecimiento depende de agentes del entorno. Entonces vas a invitar expertos que te hablen del entorno, vas a invitar amigos de la empresa o de la institución que pudieran hacer algo por ti o no. Entonces en ese sentido no es nada más decir pues quiénes van al taller de planeación, pues los 11 magníficos. Bueno, algunos se podrían decir que son los 7 jinetes del apocalipsis, pero en esencia van nada más los jefes. ¿Quién dijo eso en la planeación? Entonces hoy tenemos que estar pensando de una manera un poquito diferente, ¿está bien?, de cómo nos gustaría que fuera nuestro taller. Y evidentemente un taller que lo que quieres es alto consenso, pues la verdad es que ¿por qué vas a invitar solo a 10 personas? Hay empresas que hacen su taller de planeación para escribir la misión y la misión la van a sacar entre 12 personas. ¿Por qué no haces un ejercicio de los que se llaman de planeación de grupos grandes? Donde a lo mejor podrías tener 100 personas participando en ese ejercicio de reflexión. Y existen las teorías de planeación para hacerlo. Se llama planeación participativa, planeación colectiva, planeación de grupos grandes. Y bueno, tenemos otros webinars donde hablamos del hecho del método de planeación participativa para no atosigarlos el día de hoy. Pero en ese sentido, ¿no?, tendríamos que verlo. Ahora, es sumamente importante después que se tenga en cuenta cuál es la estructura de soporte. En algunos casos hasta que no haces el taller, dentro del taller se tendría que decidir cuál es la estructura de soporte, de seguimiento, de control y demás de lo que salga o se esté haciendo en el taller. Es decir, aunque pues en mi experiencia yo sí recomendaría que antes de que hagas un ejercicio de planeación esté muy clara lo que se llama, en inglés es muy bonito porque se dice backbone organization, que sería la organización interna, que es la columna vertebral de tu organización, que le va a dar seguimiento a la planeación y a todo lo que derive de esto. Pero ¿cuántas organizaciones hacen el taller de planeación? ¿Creen que el señor de planeación es el que va a hacer todo? Y cuando termina, pues la verdad es que no hay un brazo ejecutor y de seguimiento que pueda apoyar todo el esfuerzo. Entonces se necesita tener una organización de soporte, cuáles son los roles de todos, entre otros. Si ustedes están en calidad o mejora continua, NISO, ESO y demás, lo viven. Es decir, pues no se puede arrancar procesos de cambio de este tipo, aunque sean de mejora continua o de aseguramiento de calidad, si no existe una estructura interna que te pueda apoyar, ¿no? O sea, en ese sentido. Evidentemente ya este sería el taller de planeación, entonces o talleres de planeación o reuniones de reflexión, porque a veces no se acaba en un solo taller. Pero bueno, aquí también se habla de la agenda, pero aquí voy a separar lo que es la agenda completa, que es la que ustedes les estoy explicando ahorita. Ustedes ven en la lámina y lo que pudiera ser solo las agendas de los talleres, esos que duran dos, tres días o son dos, tres sesiones a lo largo de varias semanas donde se van a empezar a reunir, ¿no? Esas incluyen a veces presupuesto y demás. Y luego está la parte de instrumentación, que en mi experiencia la recomendación es que es lo que llamamos el desarrollo del plan, porque una cosa es lo que salió en los talleres, que está mucho, mucho, muy cerca de puros qué es. Bueno, a veces dicen cuánto, ¿no? Pero esos cuantos a veces no están sustentados en evidencia real del día a día. Entonces todavía hay que regresar a ver qué está pasando en la operación y ver si es viable o no es viable cumplir esas metas, ¿no? Lo complicado de lo que estoy diciendo ahorita es cuando son organizaciones multinacionales, en donde no solo tienes un director general, sino además tienes un director regional y además de arriba del director regional están los directores corporativos y además vives una estructura matricial. Ese sería así como tu peor pesadilla, ¿no? Y generalmente los que planean están en los corporativos y van bajando los lineamientos hacia las unidades de negocio en cada uno de los países. Pero a final de cuentas eso ya entra dentro de la fase de instrumentación. Lo que pasa es que para el corporativo lo que es instrumentar el plan, para un site, vamos a decir, México, Colombia, Estados Unidos, Perú, etcétera, pues apenas empieza a ser el insumo para que tú hagas tu taller de planeación nacional y hagas el taller de tu organización. Repito que esto es el caso de organizaciones mucho más grandes, ¿no? Y una de las cosas que debería de estar contemplada dentro de la agenda completa sería todo lo que, bueno, como estamos más en el ámbito de calidad, pues le pongo do, check y act. Es decir, ¿y cómo se va a ejecutar? ¿y cómo se va a evaluar? ¿y cómo se va a dar seguimiento y control? Ustedes me van a decir, no, si nosotros sí hacemos los GANs y hacemos los cronogramas desde que estamos en el taller. Pero la verdad es que el nivel de detalle en el que llegas en esos programas es muy general. Entonces, de todas maneras, después de instrumentar y después de aterrizar el plan, es donde por primera vez tienes ya calendarios y cosas un poquito más. Certeras. Esa es al menos mi opinión y mi experiencia, ¿no? Y no siempre se hace. O sea, termina el taller de planeación y ya como que cada quien es responsable de sus tareas y cada quien hace sus programas, pero no necesariamente se comparten esos programas. Y eso es lo que genera parte del caos. Digo, es una de las causas del por qué no se aterrizan muchos de los ejercicios de planeación. Aunque hay estudios, doctorado inclusive, del por qué no funcionan o no se aterrizan, implementan lo que sale en los talleres de planeación. Entonces, vamos a hablar ahora más enfocadamente en la parte, con mayor foco, en la parte solo de lo que vamos a llamar la agenda de la taller o la agenda de una ruina de planeación, que es lo que muchos de ustedes seguramente han vivido, tienen. Y bueno, ojalá esto sirva para compartir algunas ideas y podamos inclusive intercambiar ideas con ustedes de lo que viven y de lo que se pasa en general, porque esa es parte del show. Entonces, una agenda ya de un taller, o sea, no la agenda completa de todo el proceso de la planeación que vas a hacer, sino solo de la etapa donde vas a tener esa alta intensidad y reflexión, discusión con un grupo de personas que pueden estar internas de tu empresa, o si tú estás haciendo el taller de planeación de un sector de gobierno, pues vas a tener a la alta dirección, pero de diferentes entidades, o sea, de diferentes secretarías, de diferentes institutos, de diferentes departamentos, si vas a hacer un taller municipal, pues sí está ahí todos los presidentes municipales. Entonces, no necesariamente todos piensan igual, ni todos tienen los mismos intereses, ojo. Entonces, la agenda de un taller es el mecanismo a través del cual se van a lograr los entregables del taller. No es nada más decirle a la gente cómo van a usar los tiempos para que pueda comprar sus boletos de avión, llegar al taller y luego irse. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de poder saber a través de qué actividades y a través de cuánto tiempo y de qué dinámicas, y estar preparado en caso de que haya algún tipo de incidentes y cómo poder salir adelante para que al final del taller logres el objetivo que buscas. Y ese objetivo no solamente puede ser una lista de proyectos, sino tiene que ver también con la cohesión del equipo, tiene que ver con el nivel de pertenencia, lo que hoy todo el mundo dice, engagement. Pues sí, se dice fácil, pero tienes la oportunidad de generar engagement en dos días, entonces hay que ver cómo le hacemos. Y va más allá de un programa de actividades. Yo pienso que debe ser un proceso, yo diría social, es un proceso social que te van a ayudar a alcanzar los objetivos del taller o de las reuniones. Normalmente, para mí, lo más importante sí es esta parte del proceso social, porque muchas de las ideas que salen ya la gente las conoce o simplemente hay que ayudarle a aterrizarlas. Puede ser un director o no. Lo más complicado es lo que en México, por lo menos yo hablo por México, seguramente en Latinoamérica es igual, pero también pasa en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en todos lados, que dicen que lo que pasó con el plan es que no hubo una buena comunicación del plan. Entonces ahí ya estás entrando en que ya estás en marzo y tienes problemas de comunicación del plan, pues entonces sí estamos verdaderamente mal. Entonces, la planeación en general, lo que debería de tener hoy, ese es un modelo más normativo, es que tiene diferentes etapas. Entonces las etapas, y no voy a extenderme mucho en esta parte, pero tenemos que entender muy bien cuál es el diagnóstico de cómo está la situación actual de la organización y la situación actual de su entorno. Muchas organizaciones solo analizan su empresa o su institución, pero no están analizando el entorno, no están analizando los elementos emergentes, las variables que vienen para los siguientes meses, cuáles son los impactos que vienen con variables que hoy no conocemos, o algunos sí conocen, pero en la empresa no los conocemos, que sería toda la parte del entorno. Y créanme que no es sencillo. Véanlo hacia atrás dos años. Si ustedes hubiesen sabido todo lo que estamos viviendo hoy después de dos años de pandemia, ¿cómo hubieran hecho sus talleres de planeación a finales del 2019? Yo les apuesto que, pues, diferentes. Claro, nadie tiene bolita mágica para predecir lo que iba a suceder. Más sin embargo, cualquier ejemplo de volverse a reunir arrancando el año o en el primer trimestre del 2020, no teníamos ni siquiera en las agendas el dedicarle demasiadas horas al taller en la fase de diagnóstico del entorno. La verdad, o sea, parecía que era muy rápido. Era llenar tablitas, matrices, formatos, etcétera. No se estaba realmente utilizando el talento del equipo directivo y de personal clave para empezar a cuestionarnos qué podría pasar, cómo lo vamos a atacar, cuáles son las tendencias que se visualizan. No estoy diciendo que no lo hagan todos, pero en general la mayoría de los talleres no lo hizo. Y a toro pasado, pues, está. Ahora, esta pandemia no ha acabado. Entonces, ya tienen dos años de experiencia para saber qué van a hacer en los siguientes dos años. Ahora, es muy importante hacer una cosa que se llama la proyección de referencia. La proyección de referencia es, dentro de la agenda, es cómo vas a lograr que las personas se den cuenta de que si no hacen nada, vamos a estar peor que si hacemos algo. La proyección de referencia es una proyección de qué va a pasar si no hacemos nada importante, nada radical en términos de la planeación. Entonces, la planeación no puede ser solo mejorar el día a día, porque entonces era una reunión de mejora. Tendrías que estar teniendo una reunión en donde tiene que haber cambios importantes y el diseño de la estrategia de tu organización para hacer un cambio importante y cambiar de destino. Muy comúnmente, los ejercicios de planeación se quedan en estos dos niveles, en estas dos fases. Entonces, ya que sacaron todo lo que no está bien, todo lo que está mal, pues, se pasan a la etapa de proyectos para tratar de corregir lo que está mal. Eso se llama planeación reactiva. Entonces, tengan mucho cuidado, eso no funciona hoy. Hoy la recomendación es que existan y hay diferentes modelos para hacerlo, que ustedes hagan un ejercicio de futuro, que hagan un ejercicio de idealización. La idealización básicamente es que ustedes puedan definir un estado viable deseado en el mediano plazo y que todo el mundo esté convencido de que ese es el deber ser. Ese es la empresa que queremos o ese es el proceso que queremos o ese es el producto que queremos, ese es el modelo de negocio que queremos y, por lo tanto, la última pregunta de un ejercicio de planeación es cómo le vamos a hacer para ir a donde queremos. Esa es más o menos la parte interesantísima de un ejercicio de reflexión. No es lo importante el plan, lo que es importante es la estrategia. Entonces, si no sabes bien para dónde vas y cómo lo quieres tener, pues, no vas a poder hacer de todas maneras un buen plan. O un buen programa posteriormente. Entonces, esto que lo tengan en la cabeza es decir, el tiempo que se le dedica a diseñar es la estrategia es mucho más importante que el tiempo que se le dedica a hacer a la planeación y a la programación en sí. Eso puede darse después. En ese sentido, ¿no? Pues, cuando uno está diseñando una agenda para un taller de planeación, al menos tendría que verlo como si fuera una cadena de proveedor-cliente, este proveedor-proceso-cliente, SIPOC, al menos verlo igual. Es decir, ¿cómo voy a hacer el diseño de la agenda para que en el proceso de las reuniones las cosas funcionen y yo después pueda tener entonces la capacidad de dar ejecución, seguimiento y control? Como dice el ciclo administrativo y dice la teoría de proyectos. Algunos dirán, bueno, y te falta un análisis de riesgo. No, todo eso está dentro de los cómos. Es decir, si tú crees que vives en un escenario rosa, pues, está mal. O sea, obviamente los cómos tienen que estar contemplando el análisis de supuestos y el análisis de riesgo de lo que puede pasar. En ese sentido, no, en mi opinión, ¿no? Y pues en la experiencia que tenemos y que de hecho comparto con varios de los que están en este webinar, por eso yo digo que es un diálogo de pares el día de hoy. Hay muchos de ustedes que son más expertos que yo en muchos de estos temas, pero me parece interesante. Pero algunos de los errores que se cometen en el diseño de agendas ya de los talleres de planeación son, uno, es que cuando te dicen hay que hacer un taller de planeación, pues tratas de usar una plantilla o te metes a Google para sacar el template de lo que debería de ser el itinerario o el programa o la agenda del taller de planeación. Y entonces, pues utilizas los mismos pasos que utilizan, pues en México se dice machote, pero bueno, es un formato, es un registro, es un modelo sin tomar en consideración lo que se necesita para tu organización, sin entender el contexto que estás viviendo, sin entender quién es tu competencia, cuáles son los factores que vives, cuáles son los elementos que a ti te duelen, no internos, puede ser que tengas problemas de liderazgo disfuncional o tengas problemas de corrupción interna o que tengas problemas también de falta de enfoque hacia el mercado y demás. Entonces, tenemos un webinar donde hablamos precisamente de las precondiciones o condiciones antes de generar un cambio. Ahí búsquenlo en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, la verdad es que se utiliza una plantilla, se hace una agenda de trabajo, se le ponen horas, pero no conoces ni quiénes van a ir, ni quiénes son, ni quién con quién, quién contra quién, quién se odia, quién se quiere, quiénes son aliados, cuáles son sus redes. Entonces, pues toda esa parte yo creo que puede tener un error. Es decir, usar un modelito de agenda sin hacer un trabajo previo para mí es uno de los principales errores porque entonces llegas al taller y te puede reventar. Es decir, si no estás con personas que son de la misma organización, que pueden ser de otras organizaciones en el mismo taller, ¿no? Por ejemplo, diferentes dependencias de gobierno o en salud pública de la frontera, pues imagínate, tienes que estar hablando con secretarios de salud, pero de 10 estados, 4 de Estados Unidos y 6 de México. Entonces, pues no es fácil, te puede reventar el taller, te puede reventar desde el momento en que la gente diga, sabes que yo nada más puedo un día de los 3 días que tú propones o empiezan a salirse del taller o empiezan a platicar o empiezan a hacer una bola de cosas que a ti no te convienen y si no las tienes planeadas, prácticamente el resultado que obtengas no va a ser de muy alta pertenencia y por lo tanto de muy alto porcentaje no se va a implantar. También uno de los segundos errores es que como que pareciera que lo que hay que hacer es aplicar herramientas y entonces dices, nos vamos a hacer hushing, o vamos a hacer a fuerza tengo que usar Foda o SWOT o DOFA o como ustedes le quieran decir y la verdad es que existen muchas más herramientas para entender el entorno y hay otras muchas más herramientas para entender cómo estás tú en tu empresa. No tienes a fuerza que utilizar fuerzas, debilidades, amenazas y oportunidades. Bueno, además luego lo usan mal que no es el tema de hoy estar hablando de qué es SWOT ni dónde se equivoca uno en ello pero sí nada más les recuerdo que amenazas y oportunidades entra dentro del análisis del entorno y fuerzas y debilidades entra dentro de lo que sería el análisis de tu empresa o el análisis de tu sistema o de tu red o de tu grupo empresarial pero pues la verdad a veces estamos más pegados en que el taller hay que estar llenando formatitos y hay que estar haciendo diagramitas y hay que estar clasificando si son fuerzas o debilidades pero no estás teniendo las discusiones profundas de reflexión que se necesitan para el diseño de la estrategia entonces la verdad es que hay que tratar de recuperar esa parte ese sería un segundo error miren cuando uno hace un ejercicio de planeación y esto nada más lo pongo porque tenemos otro webinar donde hablamos con mayor profundidad de diferentes modelos de planeación y cómo escoger el que a ti más te conviene no es el día de hoy pero sí tenemos otro webinar que dice cómo escoger el mejor modelo de planeación y la verdad es que si el objetivo de la organización es buscar nuevos horizontes es diferente pueden ser complementarios pero es diferente si lo que buscas es un alto consenso alto consenso quiere decir que a lo mejor no necesitas descubrir el hilo negro no necesitas descubrir los grandes proyectos de cambio lo único que necesitas es poner de acuerdo a 40 dependencias a 40 departamentos a 40 fábricas a 40 sedis para que todos marchemos hacia el mismo lado son ejercicios de alineación son ejercicios de articulación y entonces en este sentido si el objetivo de tu taller o de tus talleres porque puedes tener una secuencia de talleres es el alto consenso pues entonces el diseño de la agenda es diferente si lo que buscas es una integración de un equipo la articulación de las interacciones internas porque sabes que internamente hay mucha polarización no nos hablamos no nos llevamos y acuérdense que hay estructuras muy verticales que por más que tú hables de la democracia y demás en las organizaciones hay instituciones cuyo éxito es que sean altamente jerárquicas entre ellas la religión los organismos de la milicia los militares los castrenses todos tienen diferentes características y tienen mucho éxito entonces no es lo mismo un ejercicio de integración no me refiero a integración de tóquense el ombligo y hagan juegos lúdicos sino de integración a través de la planeación entonces el diseño de la agenda repito es un poco distinto y sé que esto a lo mejor les genera algunas dudas pero bueno vayan escribiéndolas en las preguntas y supuestas en el chat y vamos viendo si tengo la capacidad de contestarlas pero si lo que te interesa es articular algo el diseño de la agenda es diferente evidentemente la articulación puede ser que tú quisieras cerrar un negocio con una red de clientes y tú eres un proveedor entonces ¿cómo haces un ejercicio donde se articulan tus ejecutivos con los ejecutivos del cliente? potenciales para hacer buenas migas generar buenos acuerdos buenas negociaciones y poder cerrar un contrato a mediano plazo largo plazo que te genere beneficio pero ya estás hablando de cómo hacer reuniones no solo internas sino con externos ese sería un caso o también tienes consorcios también tienes perfectamente grupos clusters que son donde la membresía es totalmente diversa pero lo que te gustaría es integrarlos hacia fines comunes grupos de estudio reuniones de recursos humanos reuniones de las personas de esto y lo otro ¿cómo lo haces? miren la mayoría de los consorcios que se generan en todo el mundo no tienen éxito porque cada quien se reúne con mucho gusto pero cuando se regresan a sus instituciones nadie le da seguimiento a lo que se discutió en los consorcios o los clusters o en estos grupos de trabajo interinstitucionales también puede ser que el objetivo de tus talleres no sea tanto la planeación sino sentarse para traducir los qué es los cómos y los cuántos a diferentes niveles de la organización ¿cómo traduzco los qué es en los sub qué es los cómos en los sub cómos los macro proyectos en proyectos chiquitos y las métricas grandes en métricas más de proceso también existen ejercicios de días para tratar de traducir eso también esto va de la mano con lo que muchos de ustedes hacen que es el despliegue de los indicadores pues ¿cómo pasar de indicadores de mi director hasta llegar a los indicadores de la operación? puede haber sesiones donde pues en mi opinión no son de planeación son de programación pero son modelos donde lo que te gustaría es salir con un cronograma con tareas muy claras con un presupuesto balanceo de recursos y demás entonces eso ya entra dentro de lo que se llama programática entonces se puede hacer nada más eso sí los que hacen eso entiendan que no están planeando están haciendo un ejercicio de programación y también podría haber planes reuniones donde pues lo que quieres es realmente hacer un inventario de cosas que quieres hacer y nomás hay que asignar quién y adelante ¿no? evidentemente no es por el tamaño de empresa simplemente puede ser por el tipo de planeación por eso digo que no siempre la planeación se hace una vez al año tú puedes tener ejercicios depende del objetivo que tengas ahora esto es desde el punto de vista de los modelos pero si ustedes ven y aquí no los voy a explicar pero los explicamos en otros webinars la verdad es que dependiendo del sapo es la piedra entonces dependiendo de tu objetivo entonces la verdad es que tendrías también que decidir qué tipo de modelos de planeación vas a usar si lo que quieres es despliegue de métricos bueno pues existen ciertos modelos si lo que quieres es buscar nuevos horizontes y encontrar innovación y demás puede ser innovación financiera es decir es cómo cambias el modelo de negocio cómo cambias los métricos financieros cómo atacas nuevos mercados y demás entonces ustedes pueden ver ahí que hay diferentes modelos de planeación que pueden servir dependiendo del propósito que tienes entonces ahora ustedes díganme a mí se puede copiar una plantilla de decir es que hay que hacer la agenda igual que la del año pasado o fíjate que me me pirateé la agenda de planeación de esta empresa para que la hagamos igual nosotros la verdad es que la posibilidad la posibilidad de que le funcione es muy baja porque bueno porque no corresponde al contexto que tú vives una segunda lista de errores es que el compromiso de los participantes pareciera que termina cuando asisten el plan es como si hubieran ido a una convención y ya se divirtieron se comprometieron están sus nombres pero ellos dicen pues cuando yo regrese se las bateo a los de abajo pues la verdad es que no jalan tampoco traen su tarea o si es que la tienen que llevar al taller métricos informaciones haber discutido con su gente y demás para llegar al taller no hay claridad en las responsabilidades para las siguientes sesiones es cuando un director dice bueno mira todo lo que suene a ventas es de ventas todo lo que suene de operaciones de operaciones todo lo que sea mejora cuantina se lo encargamos al de calidad y ya después ustedes me dicen cuáles son sus proyectos eso normalmente no va a funcionar o se va a tardar más de tres meses en aterrizar en la empresa porque no todos participaron no hay consenso desde un solo golpe la otra el otro error es que la agenda completa no considera el desarrollo de líneas estratégicas objetivos y sus proyectos es decir hacen el ejercicio de planeación y dicen estos son los pilares y luego de estos pilares pues la verdad es que estos son las grandes acciones pero no no trabajan en subdividir las acciones ni asignar responsabilidades ni tener un ciclo de planeación completo o sea no tienen la agenda completa de lo que se va a tener que hacer después del taller y esto pues es delicado y uno de los puntos más complejos es que no hay una estructura de soporte es decir no está clara el rol de los que fueron a planear para que la planeación se aterrice obviamente se evalúe tampoco está claro el rol de quién es el corazón que va a bombear sangre a lo largo de todo esto de todo lo que salió en la planeación para que las cosas funcionen porque parecía que cada director es responsable de los proyectos que le tocan eso está bien siempre y cuando hayan hecho un ejercicio de responsabilidades interfuncionales pero si no lo hicieron así no les va a funcionar el hecho de que cada director sea responsable de sus proyectos porque entonces si no conoce los proyectos de otros que le afectan de todas maneras el cliente no va a estar satisfecho o el throughput o el yield o el rendimiento de tu organización no va a ser en más alto y esta estructura de soporte si la quisiéramos nosotros ver en otro entorno pues tiene que haber una estructura interna donde haya un comité o un grupo que esté desde el cerebro de los directores dándole seguimiento a todo esto tiene que haber una unidad de cambio puede ser de planeación depende a quién se lo encarguen a veces es de finanzas a veces es de operaciones pero depende del tamaño de la organización pero definitivamente tiene que haber una hormiguita un grupo de hormiguitas que deben de estar bombeando sangre a todo el cuerpo y en comunión con los comités centrales son los que deberían de estar dándole seguimiento a todos los proyectos si ustedes están en IT y desarrollan software entienden perfectamente esta estructura si ustedes son de ISO o de sistemas de gestión también entienden esta estructura porque solo así funcionan y se implantan estos sistemas tiene que estar recursos humanos por supuesto esto es muy importante y finalmente se generan los planes y ahí vas a tener que tener facilitadores promotores mentores coaches o como quieran llamar y después ya tienes la lista de proyectos que son las que pues hay que balancear a ver si tenemos dinero si tenemos tiempo y lo lanzamos pero esta estructura de soporte que en inglés se dice backbone organization o sea la estructura la columna vertebral del músculo del cuerpo humano es necesario crearla y créanme que muchas organizaciones no tienen definidos los roles ni la estructura de soporte para todo lo que va a salir derivado de esta estrategia ¿está bien? y de esa estrategia pues saldrá un plan anual pero esta parte no siempre está tan clara bien esto es básicamente así un tercer grupo de errores y este sí es muy común en las organizaciones hoy por más grandes y exitosas que sean es que tienen un enfoque funcional y el enfoque funcional es en donde pues cada quien dice cuáles son los proyectos a los que se comprometen o recursos humanos pone los suyos y operación dice los suyos y calidad pone los suyos comercial pone los suyos logística pone los suyos etcétera pero la verdad es que no nunca hubo tiempo de discutir los proyectos de otros para ver si yo entro en él cómo puedo embonar contigo cómo podemos ahorrar dinero los dos si cada quien hace un pedacito y entonces cuando una de las departamentos o direcciones no logra un objetivo pues siempre le anda echando la culpa al otro a lo largo del año entonces este enfoque funcional es bueno si solo si la organización puede funcionar perfecto en la estructura que ha diseñado hoy es una estructura en donde estén tal vez por procesos y el organigrama funcione así pero la verdad es que en la mayoría de las organizaciones si hacen la planeación si hacen sus cuadros bien bonitos si tienen sus dashboards pero la verdad es que pues les cuesta trabajo a la hora de decir los cómos porque a la hora de decidir los cómos necesitas interactuar con otras áreas y como las otras áreas no es un proyecto entonces solo te van a ayudar si tienen tiempo y si tienen presupuesto tuyo porque ellos no van a poner su presupuesto entonces esa parte de desarticulación existe hoy en muchos de los ejercicios de planeación no se consideran las acciones actuales de la rutina diaria es decir se hace la planeación y uno pone nombres y personas pero nadie dice oye pero él ya está en cuatro proyectos oye él está implantando Lean Sigma oye él ya está haciendo esto en la línea él les va a tocar tener que implantar tres robots y dos líneas nuevas en la fábrica entonces no va a tener tiempo de hacer esto otro entonces como que no hay una comunión entre los que hacen la planeación estratégica y los que viven la rutina diaria y eso pues en parte no es bueno quiere decir que no conocen no se han dado baño de pueblo como decimos en México y no entienden parte de todos los retos que tienen en la rutina diaria es decir el rol de un director también es estar viendo cómo enlaza los proyectos que mejoran la rutina diaria hacia escalarlos hacia proyectos de mayor nivel en términos de la alta dirección y hay una herramienta muy buena por lo menos desde la perspectiva de calidad que se llama Gemba Walk tenemos un webinar de Gemba Walk de Gemba Walk entonces no es ir a ver a ver quién está haciendo cosas en piso para que el director diga qué es lo que tienen que hacer en piso eso no es Gemba Walk el director tiene que ir a las áreas de piso para darse cuenta de las cosas que pasan para generar proyectos de nivel directivo que van a ayudar a la empresa y en consecuencia a la rutina diaria pero no es para ir a ver que aprenda de piso y a ver qué le dice a la gente eso es falso está muy mal hecho eso eso no es lo que se conoce como ir al lugar de los hechos ir al lugar de los hechos repito de un director comercial es ir a ver lo que está pasando en el día a día para que él a su nivel de dirección comercial genere las estrategias y los proyectos que van a ayudar a toda la empresa incluyendo a los de la rutina diaria que son los compañeros de piso entonces eso es una cosa que está muy desvirtuada hoy ahora qué es lo que pasa cuando hacemos básicamente planeación por directores pues entonces el director general dice yo tengo tres directores o tres directores adjuntos y entonces cada director va generando sus propios proyectos si se fijan es lineal es como un árbol sí claro a la hora de las matrices pues sí sí ahí pones a quién le toca y quién está involucrado y todo pero fue totalmente lineal es decir el director 3 no conoce los proyectos del director 1 y el director 2 tampoco conoce a los del 1 y a los del 2 y entonces 3 perdón y entonces no hay articulación en el despliegue cuando esto se despliega de los directores a los gerentes o de los gerentes a las jefaturas está totalmente desarticulado el plan en general hay que tener cuidado con eso si lo ven desde otra perspectiva cuando se logra discutir un buen plan no importa a quién le toca todavía lo primero que hay que tener es cuáles son los pilares por eso yo estoy seguro que muchas de sus organizaciones definen los pilares líneas estratégicas prioridad de estrategia objetivo estratégico que son el 1-0 el 2-0 el 3-0 por ejemplo pero aquí todavía no dice a quién le toca hasta que no lo desdoblas y dices mira para que se logre este pilar tenemos que hacer estas actividades ustedes se van a dar cuenta que hay actividades que son transversales es decir que no es un proyecto lineal como está aquí sino es un proyecto es un proyecto que no es lineal como se puede ver aquí sino que es un proyecto transversal que son proyectos que cruzan a las tres pilares a los tres objetivos o sea ustedes pueden tener prioridades estratégicas que son transversales es lo que se llaman multifuncionales o interfuncionales o en inglés es cross functional por ejemplo la rendición de cuentas los sistemas de información y todas estas cosas cruzan ¿no? y ya después si haces la matriz de relaciones los que les gusta ser RACI o responsables me entienden muy bien pues ya tiene mucho más sentido cuando en lugar de estar planeando por directores estás planeando por directrices esto es un tema sumamente importante y muchas empresas siguen planeando por directores o sea como que lo que hay que construir es cómo tú contribuyes a este pilar y tú cómo contribuyes a este pilar y al final meten todos los planes a una carpeta y le llaman plan maestro pues de maestro no tiene nada nomás la carpeta es más ancha pero no quiere decir que hablen se hablen entre ellos los planes y finalmente otra lámina de los errores es que el enfoque es funcional pero no hay un consenso en los proyectos que le tocan a todos es decir que cruzan a diferentes áreas o a todas las áreas es decir por ejemplo un sistema de gestión si es que es la primera vez pues es un proyecto interfuncional y no siempre tiene esas relaciones se definen tareas o proyectos por función pero cuando toca hacer un proyecto que es interfuncional ¿dónde creen ustedes que está el problema? que la asignación presupuestal que hicieron es funcional y a la hora de tener que hacer un proyecto interfuncional la primera pregunta es ¿quién lo paga? y entonces nadie lo quiere pagar o nadie contribuye o nadie le sobra dinero y entonces no se hacen o no se fortalecen estos proyectos que son interfuncionales espero estar siendo claro son estos de color azul miren que ven aquí que están de color azul pero que cruzan a todos serían proyectos más interdivisionales o interdepartamentales no esa es la parte del presupuesto y la asignación de personal de mi área para que esté haciendo cosas de otra área eso no está tan fácil en la organización entonces se puede hacer con otros modelos y otros métodos y no se consideran las acciones actuales de la rutina diaria es decir pareciera que lo que salió en la planeación estratégica es todo lo que tiene que hacer la empresa el próximo año pero la verdad es que el 70% de lo que se está haciendo ya se está haciendo entonces más bien hay que hacer separar lo que son proyectos transformacionales de proyectos normativos que eso son a fuerza por cumplir una ley de proyectos que son enfocados y de proyectos que son de la rutina diaria si no los puedes clasificar al menos en esos cuatro niveles quiere decir que tu planeación no se está hablando con los proyectos de la rutina diaria y esos a lo mejor son parte de la planeación estratégica pero la verdad es que son más proyectos contribuidores asociados a los proyectos más grandes créanme que no es no es sencillo ahora cómo vas a diseñar o cómo estás diseñando la agenda para que esto funcione no que es el tema de hoy entonces yo pienso o la manera que trabajamos es entender por qué falla el diseño de agendas y una de las cosas del por qué fallan es básicamente es por esta rutina anual como que nada más planean entre septiembre y diciembre pero no lo ven como un proceso continuo en donde se puede estar modificando y yo entiendo que mover un presupuesto está difícil mover las metas y los pronósticos para generar el flujo tampoco se pueden estar cambiando a cada rato ¿no? pero el cómo generas estas agendas para que los planes que haces a diferentes tiempos en el año sean flexibles esa es una de las partes importantes de la agenda si no ves más allá de tu taller de octubre pues la verdad es que va a ser muy inflexible tu documento se construye sobre un supuesto de optimización de una función es decir lo que se quiere es en qué me contribuye cada director porque la suma de directores buenos me va a hacer una empresa buena de una vez se los digo eso es falso desde el punto de vista de la teoría de sistemas no puedes tener directores perfectos y la suma de los perfectos es una empresa perfecta lo que la teoría de sistemas dice es que lo que tienes que sumar son interacciones cada vez más perfectas entre las direcciones o entre las partes y la suma de interacciones óptimas si genera un sistema cada vez más óptimo entonces necesitamos en el diseño de agendas permitir una mayor discusión entre los diferentes directores y actores clave cuando todos son directores para poder encontrar esos insights esas ideas que te pueden hacer los cambios en la nueva estrategia no se le dedica tiempo en las agendas a optimizar la interacción que es parte de un poquito de lo mismo que estoy diciendo como que están más preocupados por entregar los reportes separarse en grupos ahora que está lo de la pandemia pues estarse separando en sesiones virtuales y luego regresar con un entregable eso es bueno pero no es lo único lo que vale de eso es la interacción que generas entre las personas les voy a poner un ejemplo muy sencillo qué pasa si tú formas equipos de seis personas voy a hablar en un caso en vivo y solo uno lleva una laptop ustedes creen que es fácil seis personas trabajar en una laptop o es mejor ponerles un papel en la pared para que todos puedan participar y puedas escuchar y todos puedan discutir y generes ese tejido social del que hemos estado hablando desde el principio y finalmente bueno pues también no finalmente este por otro punto es que se asume que el enfoque de procesos es la teoría suficiente para que todo se integre cuántas organizaciones lo que quieren hacer es rediseñar su organigrama para que tenga enfoque de procesos les quedan bien bonitos los organigramas pero no los aterrizan porque la integración de las áreas o la integración de los seres humanos para que se integren en procesos requiere de otros pedestales antes de otros requerimientos previos para que se puedan integrar es decir dos áreas que ni siquiera se conocen dos áreas que ni siquiera se pueden recomendar entre sí difícilmente se van a integrar aunque la teoría diga que funcionarán mejor por enfoque de procesos si se coordinan y en México decimos que es un problema de comunicación no, no es un problema de comunicación es un problema de articulación es un problema de articulación porque te brincaste los pasos para integrar un proceso cuando los miembros del proceso ni siquiera saben qué hacen los otros entonces sí hay teoría de articulación y uno de los errores por eso lo pongo es que las donde fallan es precisamente aquí ¿no? y luego la verdad es que todos pueden tener sus propios recursos pero no desean usarlo para otro departamento que ya lo había mencionado entonces hay algunos temas complejos en términos de ya la asignación de personas tecnologías dinero y demás para que las cosas sucedan la verdad es que bueno yo sí creo que un sistema de planeación debe de definir el sistema el entorno y las interacciones pues internas y externas como bien lo decimos y entonces uno dice pues cuáles son las amenazas y oportunidades del entorno y cuáles son las fuerzas y debilidades de mi sistema que sería lo que tú sí puedes controlar ¿no? pero hoy la verdad es que en un enfoque proactivo donde fallamos en las agendas es que queremos nada más definir y a ver escuchen bien solo definimos proyectos que están bajo nuestro control difícilmente vas a encontrar en un ejercicio de planeación proyectos cuyo objetivo sea negociar que no puedas asegurar que lo vas a lograr pero al menos vas a hacer toda una estrategia fuerte para negociar que se dé ese proyecto que se dé el entregable y si no puedes negociar al menos que puedas influir ¿cuántas hojas o planes que ustedes hayan hecho conocen tienen integradas actividades o proyectos o iniciativas que no están bajo su control pero que deberían de empezar a negociar en ese año o deberían de empezar a influir en este año para que las cosas sucedan y casi estoy seguro que la mayoría me va a decir que no los integran o sea no estamos pensando en cómo dialogar mejor con el entorno porque el entorno no está bajo nuestro control lo que nosotros necesitamos es al menos negociar o influir en el entorno para que no nos agarre en curvas eso se llama ser proactivo pero hoy la mayoría de los enfoques de planeación no planean en la zona de negociación y de influencia entonces acaban quedando proyectos cortos con respecto a la capacidad de reaccionar al entorno ¿está bien? que de hecho esa es la pregunta clave de si vas a hacer un FODA o lo que tú quieras no me importa lo que escribas lo que yo necesito es que me digas es cuál es tu capacidad de respuesta al entorno y en ese mismo sentido ¿no? pues empezar a entender que lo que necesitamos es no estarnos quejando del por qué no funcionó el plan sino cómo podemos hacerle para que el plan sí funcione muy bien entonces estas digamos serían algunas de las de las conclusiones del día de hoy entonces la importancia del diseño de una buena agenda está bien está en que puedas tú llevar a las personas ¿no? a los grupos hasta 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 estos niveles donde nosotros estamos platicando en este momento ¿no? yo sí creo me voy a regresar algunas láminas yo sí creo que uno este la magia que tienen hoy los ejercicios de planeación sean por por internet o sean por online o sean presenciales es muy importante ¿no? que rescatemos esta comunicación y esta interacción ¿no? que se que se puede tener cuando los tienes juntos es tan tan difícil tener a los ejecutivos o a los directores por tanto tiempo juntos porque es raro digo cuando hay sombrerazos entonces la recomendación es pues tratar de no estar nada más llenando cuestionarios o cuadernos de trabajo o tomar apuntes y hacer discusiones sino el rescate de la comunicación o sea oral para poder estar nosotros discutiendo cosas que sean importantes ¿está bien? ya después habrá otras personas que puedan tomar notas o utilizas mecanismos muy lúdicos para empezar a documentar post-its y cosas hoy inclusive digitales la confianza se debe de generar en base a las percepciones que cada individuo tiene ¿no? entonces yo debo confiar en que los que van a un taller saben saben más que yo y que pueden generar todo esto la necesidad del ser humano de no adaptarse a su medio ambiente ¿no? sino de intentar mejorarlo yo creo que ahorita no es tanto como la empresa va a poder adaptarse al entorno sino como la empresa puede negociar o puede influir en su entorno ¿está bien? y esto pues va a tener implicaciones muy interesantes la verdad es que hay que confiar en la sabiduría de las personas por eso desde los primeros pasos decíamos quienes deben de participar en los ejercicios de planeación y además si ya sabes que hay polarizados o que hay grupitos y hay cosas pues tú tendrás que tener ese talento para poder o buscar el talento que te ayude a diseñar una agenda este mucho más completa dice hay que encontrar objetivos comunes y pasar del conflicto a los acuerdos si ya sabes que hay conflicto ¿no? si voy a juntar a 10 centros de investigación de ciencias naturales y a 10 centros de investigación de ciencias sociales pues también hay sus sesgos entonces hay que tener muy claro cómo vas a llevar la agenda para que todos puedan construir un plan unificado de lo que deberían de ser todos los centros de investigación de un país ¿no? sin importar si eres naturales o sociales o si tienes más dinero o no tienes pero bueno es a través entonces de la palabra y el diálogo y la conversación que la agenda de trabajo es la que te va a permitir la generación de un cambio que creemos que es interesante ¿no? ¡Gracias!